Somos Laura, Marta, Alba y Laia, las directoras de las Amigas de l'Agata. La película va de cuatro amigas de infancia, que es un retrato de cómo son ellas, qué amistad tienen y cómo la protagonista siente un cambio respecto a la amistad que tiene con ellas cuando empieza la universidad. En la universidad siempre habíamos hecho proyectos juntas y al tener que hacer una película pensamos que teníamos ganas también de hacerlo juntas porque habíamos compartido ya otras cosas y nos gustaba un poco el mismo tipo de cine. Entonces decidimos buscar un tema que nos hablara por igual a las cuatro y que hubiéramos vivido para poder ser capaces de realmente hablar sobre ello. Porque no nos veíamos haciendo un guión de una historia de un hombre de 40 años, sino algo que tuviéramos cerca de nosotras. Entonces a partir de aquí hicimos como un esbozo de guión y todo el proceso empezó realmente cuando encontramos a las actrices, porque fue con ellas que hacíamos como la preparación de las escenas, improvisaciones, entonces la película fue construyéndose poco a poco con ellas. Hasta el montaje, se iba creando la historia hasta el proceso de montaje. O sea, no teníamos un guión entero, sino que más bien de la última parte de la película y a partir de ahí pues grabamos como todas las secuencias de la primera parte, como si fuera un test, no sabíamos si íbamos a montarlas o no, pero finalmente encontramos que era también interesante ver como todo el proceso de... Sí, de cómo la peli también se hacía a sí misma. Y respecto a cómo ha acabado la película que decías que es de universidad, pues como queríamos acabar de perfeccionarla, cuando acabó el curso académico, pues salió del marco académico. Entonces a la que se interesaron en ella para ir a Vicine, que es donde empezó a enseñarse, pues ya ha ido... Ha ido, ha ido a más sitios y así, ha salido del marco académico un poco. En esto sí que hicimos como un casting, que sí que queríamos como realmente crear una amistad con ellas, que no era como solo unos personajes que hablan y tal, como era un proceso muy a la par, que ellas también traían como su historia y nosotras la nuestra, era como una unión y al final se creó como un grupo de ocho amigas haciendo cine delante y detrás de las cámaras. Y entonces sí que fue como muy bonito porque era como estar ocho chicas creando y todo era muy fluido y estaba como muy claro y sí que buscábamos que ellas también lo hubiesen vivido un poco todo, que empatizasen totalmente. Entonces fue muy fácil, ellas lo hicieron súper bien, hicimos un montón de ensayos de trabajo de personaje y así, y luego en rodaje era ya todo más como muy tranquilo, fluido. Sí, porque siempre intentábamos que el rodaje no fuera muy aparatoso. También teníamos un equipo técnico reducido de amigos y como somos cuatro también, entre las cuatro ya podíamos hacer muchas cosas y siempre creábamos como espacios de intimidad para que pudiera salir un poco momentos más reales o más de verdad. Y intentábamos siempre propiciar esos momentos. En relación a esto también, a la hora de construir como las distintas secuencias, lo hacíamos mucho según los planes que iban saliendo. Por ejemplo, unos amigos hacían una fiesta, entonces decíamos, ah, pues podríamos llevar a todas las chicas allí y pensamos qué situación se podría crear allí que fuera interesante para la película y así siempre como sin nada de estrés y sin nada ni calendarios fijos, ni horarios fijos, ni nada, sino que cosas muy libres. O ellas mismas nos proponían, ah, tengo un amigo que hace teatro, puede salir en alguno, ah, pues que venga y grabamos también. Claro. Siempre lo adaptábamos al guión inicial que teníamos, como dónde puede ser esta fiesta, pues en esta parte de la historia, porque tal, y la verdad es que estaba muy bien. Entonces, bueno, porque al final lo importante era en ellas y el personaje, no tanto el espacio como el nombre del espacio, lo que sea, sino era sobre todo centrarse en ellas y su comodidad y que se pudieran como desenvolver bien. Entonces era todo como muy construido. Bueno, la verdad es que nos aprovechamos bastante del tiempo que teníamos, ¿no?, de ese año de trabajo final para aprender un montón, nosotras también, porque empezamos que no… Una aventura. También se nota, yo creo, en la película que se va como… El principio es como más borroso y luego, a partir de la última parte, ya lo teníamos… Habíamos rodado mucho más con ellas, ellas se sentían mejor, nosotras también. Más cómodas. Y fuimos como en una casa durante una semana y era realmente estar las ocho allí, como súper tranquilas, probando cosas con tranquilidad. Entonces, ya estábamos mucho más seguras, ellas también. Y se nota un poco también. Lo hicimos todo entre todas. El guión, lo pensamos entre las cuatro, lo hablábamos todo. Así que no estaba muy repartido, la verdad, no estaba. Pero en rodaje… Siempre teníamos dos cámaras. Sí. Dos en las cámaras y dos con las actrices. Y luego en otra secuencia, pues al revés, en tal, ah, pues yo creo que en esta puedo aportar, puedo aceptar. Sí. O, ah, déjame filmar estas rocas tan bonitas. Era como muy… Sí. Y también sí que hubo como un proceso inicial de mucho hablar, de mucho entendimiento entre las cuatro. Estuvimos como meses y meses solo hablando, hablando y, pues, no sé, como todo… Sí, que al final ya íbamos a una, ¿no? Sí, a la hora de realizarlo ya era como muy fácil porque ya nos habíamos puesto de acuerdo y todas nos sentíamos cómodas y entonces era como… No había ni… Con la manera de trabajar, todo. Y luego, pues si a uno le apetecía más rodar esa escena con la cámara, pues pam. Sí. Como ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Sí. Y al ser todo entre todas, era como una confianza mutua, en plan, pues si Laya coge la cámara, lo hará bien y está inspirada, deje vuelta. Y era todo muy así. Y entonces sí que ha sido todo las cuatro, el montaje, todo… El montaje también. O sea que… Estábamos incluso a distancia e íbamos como montando cada una una secuencia distinta, nos lo montábamos… Luego lo cambiábamos… Sí. De momento no. De momento no, porque estábamos como un poco separadas con otras cosas. Pero bueno, nos gustaría que… De momento disfrutar de la peli. Y siempre decimos que es como… Que sí que ha sido como un momento en el tiempo, que las circunstancias y nosotras estábamos como muy unidas y teníamos como el tiempo y todo. Y que si volviera a ocurrir, pues seguramente surgiría otro proyecto. Y si no, pues… No sé. Ha sido como un cruce de caminos también muy bonito y es como… Si surge la posibilidad, pues claro. Y si no, nos ayudaremos. Claro. En otros proyectos. Sí, sí, sí. No. No. No, sí, sí. No, no, la 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 Él es una… Gracias por ver el video.